En Venezuela, en la Caracas colonial, donde los fantasmas son sinónimo de cuentos pueblerinos, una de las leyendas más resaltantes es el del enano de la catedral. Según se cuenta en la catedral de Caracas, al pasar la medianoche, aparece un espectro de aspecto simpaticón, un enano con un aspecto de amabilidad y una sonrisa amistosa. Pero lo que en realidad es, un demonio del infierno capaz de matar de un infarto a aquel que se atreva a arriesgarse o simplemente quiera ser valiente y pasearse por ese lugar luego de las doce de la madrugada y esperar encontrárselo. Una historia que he escuchado mucho cuenta que un hombre, un buen mozo como le decían en ese tiempo, se paseaba por los aledaños de la catedral, camino a encontrarse con su enamorada, el hombre iba caminando cantando y tomando ron, para poder calentarse y que se le calmara el frío del camino. Mientras más avanzaba, más nervioso se sentía, no sabía si era por la soledad el lugar o porque simplemente, ya estaba cerca de su enamorada. En un momento inesperado, sintió que alguien lo seguía, pensó que era un ladrón o, un espectro de esos que contaban los abuelos. El hombre sintió de repente ese algo a su lado y no quiso voltear, pero al sentir un aullido volteo espantando, y al ver a un perro harapiento y viejo, se echó a reír tan fuerte que se escuchaba su eco un poco más a una cuadra. Al llegar a la entrada de la catedral, visualizo una silueta detenida ahí mismo, se acercó y vio un hombre muy enano vestido de la época colonial, con un sombrero a las anchas y punta chata, el hombre al verlo lo saludó con una mano, y el muchacho algo confundido, pensando en que haría ese enano ahí e hizo lo mismo, en ese momento el espectro le hace un gesto que se acerque y le dice que por favor le de fuego para su cigarro, el hombre para no querer ser falta de respeto saca su yesquero y prende su cigarro, pero la advertencia de los abuelos era cierta no le des fuego al cigarro del enano porque al hacerlo el hombre sufrió el mayor miedo mortal en toda su vida, el enano de repente sonrió diabólicamente, mostrando unos colmillos muy afilados, de repente el enano comenzó a crecer y a crecer, mientras el caminante veía aquel ser de inframundo, paralizado sin poder hacer nada, el enano seguía estirándose hasta que llegó a la altura de la torre catedral, en ese momento vio al hombre, desde su altura y le dijo con voz infernal gracias por el fuego, amigo, ahora, quieres ir conmigo a un lugar donde si hay fuego de verdad, mientras se reía endemoniadamente, el hombre, asustado, aterrorizado, se persignó, rezo cuantas veces pudo mientras corría agarrando su cruz de palma que siempre guardaba en su bolsillo, de más está decir que aquel hombre dejó de buscar enamoradas en la mitad de la noche, y las fiestas a altas horas de la noche, ya saben, recuerden, si pasan por la catedral de Caracas luego de la medianoche, y ven de lejos a un enano, no se acerquen, y si pasan cerca de él, no lo escuchen e ignorenlo, mientras rezan hasta dejarlo atrás, porque si no verán lo más terrible que puedan ver en su vida, que pasen un buen día, o unas buenas noches. ¡Gracias!